Un puente y su nombre cruzando un puente. Una ciudad es su gente. Somos las ciudades. Ciudad Humana, un espacio para pensar nuestra realidad urbana y debatir el futuro de las ciudades, hábitat, transporte, trabajo y todos los desafíos esenciales para el desarrollo humano. Bienvenidos a Ciudad Humana. Ciudad Humana, un espacio para pensar nuestra realidad urbana. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad, junto a las empresas de higiene urbana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Ciudad Humana en el aire de Comedios AM 1220. 16, 6 minutos ya estamos al aire. Mi nombre es Adrián Filinich. 29 grados, la temperatura para mí hace muchísimo más. El centro está terrible. Javi, ¿cómo le va a usted? ¿Bien? ¿Qué programa tenemos hoy? Mirá, me vine con una chombita, hace mucho calor para quedarse en casa. ¿Cómo estuvo esa Navidad? ¿Cómo pasaron esas fiestas? Nosotros en familia visitando a mi viejo en Tandil. Hermoso Tandil. Una ciudad para irse a vivir. ¿Viste cuando dicen lugar soñado? Es así. No puedo más que promocionarlo a Tandil, que yo nací en el 73 y ya en diciembre, en septiembre nací, en diciembre ya estaba vacacionando por ahí. O sea que lo quiero muchísimo. Además, un abrazo para todos. La cerveza que tomé en Tandil. Además, qué rico que estaba, por favor. Ya le estoy dando la bienvenida a Mariel Urquiza, a Romina Iannotti y al doctor Marcelo Suárez. ¿Los tres en línea? ¿Puede ser? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos. Sí, qué grande. Miren dónde estoy. Qué bien. Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo anda Romina Iannotti? Se la ve medio pixelada, pero bueno, debo ser yo que estoy a la distancia. Ay, puede ser. El tema del Wi-Fi. Ahora voy a poner los datos. No hay problema. No, quédese con el Wi-Fi. Escúcheme, la gente estaba preguntando por su programa de televisión, por su cronista. Éramos el doctor Marcelo Suárez y yo, que preguntábamos, ¿cómo va todo eso? Mirá, hoy sacamos un video que creo que lo tenés que ir a ver ya. Ah, Wepper. En Wepper TV. Wepper TV. Estoy dejando el logo. Hablando de la vacuna rusa, es una parodia, pero está muy bueno. Así que eso fue lo último que estuve haciendo y es muy divertido. Así que vayan a verlo. Es una parodia, claramente. Es el juez. Era de verdad. ¿El juez buru buru buría era? Algo así era. Sí, en realidad, o sea, eso es haciendo referencia, obviamente, a un sindicalista que se llama Hugo Moyano, pero bueno, está bueno darle una vuelta de tuerca para que no sea tan obvio, ¿no? Bien. Pero vayan a verlo porque está muy bueno. La verdad que está muy, muy bueno el video y me divertí muchísimo haciéndolo. Bien. Y además tenemos este gran año que nos promociona el doctor Marcelo Suárez, que ha descansado también. Y yo le tomé al pie de la letra esto de seguir las conductas saludables y qué distinto es vivir en Tandil. Lo hablábamos antes por privado. Qué distinto es vivir fuera de esta mega ciudad que tenemos acá en Gran Buenos Aires y Capital Federal. ¿No es cierto, doctor? Sí, tal cual. Hola, chicas. Hola, Pepo. Tal cual. No nos ofrece un buen canal de desarrollo desde lo celular, desde lo que realmente necesitamos. Las acrópolis tienen esas características, si bien algunas cosas están buenas, pero en lo que es el desarrollo humano, orgánicamente hablando, no es el lugar más ideal o el lugar ideal. Bien. Vamos a empezar con usted, Doc, pero primero quiero los títulos de Mariel Urquiza con respecto a las ferias de la Ciudad de Buenos Aires. Mariel. Hola, ¿cómo andan? Bueno, la vez pasada, el programa anterior, estábamos hablando de las recomendaciones para la Navidad. Sí. Y hoy les traigo un tip de ahorro para el año nuevo, porque en las ferias de la Ciudad va a haber un montón de descuentos que les voy a estar comentando ahora en un ratito. Qué lindo. ¿Se va a poder pagar con tarjeta de débito, de crédito, medios alternativos? Hace que sí con la cabeza. Qué grande. Qué grande. Para los que nos están viendo también en Ecomedios.com, en el canal de YouTube de Ecomedios, también por Periscope, también me llegó una notificación. Javi, puede ser que estemos transmitiendo por Twitter también. Qué increíble, cómo se mueve por todo. Y en Facebook también, en Ecomedios. Eco Live, cuánta gente que se está sumando desde los medios. Nos ven además. Muevo la mano, yo increíble. Mirá, tengo un lío acá adentro. Tengo la mascarilla, Doc, que me pongo para ir en los medios de transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Y el barbijo, las dos cosas. ¿Voy bien así? Él, que hay un alcohol rocío ahí. Sí, también, también. También tengo un rocío porque cubro el micrófono con un film. Cada locutor, cada periodista, se tiene que cubrir su film y antes de irse, tiene que retirar ese film y tirarlo a la basura. Porque estas gotitas de flush, ¿no? De flush eran. No me acuerdo si era así. Muy bien, muy bien. Qué grande, qué grande. Bueno, vamos con ese año grande que nos prometiste, Doc. Sí, un gran año. Vamos a cerrar así nuestra tapa diciendo que fue un gran año, que brindemos por él. Y alguien del otro lado estará diciendo, ¿qué dice? ¿Está chequeado este chico? Hay carteles en la calle que dicen 2020 LPKTP. Con esa sigla. Bueno, a ver, ¿a qué me refiero con esto? ¿Alguien puede decir que no fue un año movilizante? No. No, que fue un año de M en muchos aspectos, claramente no. Pero vieron que una de las conductas que yo digo es el pensamiento positivo. Sí. Que bueno, que es aceptar lo que sucede y actuar en consecuencia. Bien. Y si uno hizo eso y actuó en consecuencia de semejante estímulo tan complicado y salió aireoso y llegó hasta acá en condiciones psicofísicas aceptables, ganó el año. Bien. Porque, y sí, porque esto es como ese esfuerzo que uno hace en el gimnasio que termina hecho pedazos. Sí. Quiere decir que al otro día ese organismo entendió el mensaje y está recuperándose muy bien si uno no llegó a romperlo, sino lo esforzó al máximo para darme más fortaleza para la próxima ida. Y esto es lo mismo. Por eso yo en algún momento del año, entre tantas veces que hablamos de muchas cosas, dije, es el estrés hormético, aquel trabajo que no nos aplasta, sino que nos hace crecer. Es lo ideal. Claro. El ser humano se desarrolló en la carencia, no en la abundancia. En la necesidad permanente de crecer. En el desafío sostenido en el tiempo. ¿Y qué claves tengo, Doc, para decir? Porque me acuerdo el año pasado acá estábamos Romina Iannotti, Mariel Urquiza, habíamos desaprobado todos. El año, te digo que veníamos bastante mal. ¿Qué claves tengo que tener este año para decir lo pasé, lo aprobé, por ejemplo? Bueno, cómo me estoy levantando, qué resistencia física tengo y hasta qué hora. Entendí que me tengo que acostar relativamente temprano sin pantallas. Mi interés, mi disposición para conectarme con la gente, mi rendimiento sexual. El día a día, en definitiva, todo eso es me detengo, respiro profundamente y me pregunto a mí mismo cómo estoy. Y ahí uno se va enterando. Lo que pasa es que uno, con todo esto, está tan alejado de sí que ni se ve. Y cuando vos no ves a alguien, lo pasás por arriba. Entonces, lo que les sugiero es que empiecen a verse, no solo al espejo, sino a sentirse a través de esa respiración consciente profunda, única, y empezar a preguntarse qué hago y cómo estoy y cómo me siento. Esto lo trabajan mucho los actores cuando van a empezar o antes de la función. Sí, 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 los locutores también, cuando estamos a punto de subir un escenario con mucha gente, esto de la conexión interna, empezar a hablarte previamente para que la primera palabra no sea ya la dicha en el escenario. Todo esto lo vivimos, ¿eh? A full. Eso, muy bien, porque yo lo que digo a todos mis pacientes, cada uno aplique lo que mejor sabe hacer a su vida misma. El músico sabe interpretar acordes, que su música no sea ruido. En su vida también pasa lo mismo. El evanista tendrá que hacer un trabajo tremendo con la madera y en su vida, él lo sabe hacer para los demás o para el afuera. Bueno, apliquemos lo que está adentro. Tal cual, tal cual. Me encanta, me encanta. Me encanta que haya aprobado este año, ¿no? Porque venía de capa caída, ¿no? Y la verdad que cada vez que me encuentro con el doctor... Doctor, había un post suyo en doctormarcelosuárez.com y en el Instagram, doctormarcelosuárez, que tenía que ver con el calor y el barbijo. Ah, con Paula. Exacto, exacto. Quiero ir con María Urquiza por la Feria de la Ciudad, pero antes de irte, ¿no me podés desarrollar en 30 segundos esto, o en un minuto, esto que decías del barbijo y el calor? Porque la gente con 30 grados de temperatura va a estar pensando en esto, ¿eh? Sí, tal cual, sí, lo está pensando todo el tiempo. A ver, yo soy, y esto es una opinión mía en base a mi experiencia y a lo que dice la ciencia hasta ahora de este famoso coronavirus. Sí. Yo soy de los que no sugieren el barbijo al aire libre. Ok. Mucho tiempo se va haciendo una actividad. Ok, y alguien me puede decir, bueno, pero en las multitudes, bueno, yo soy de los que sugieren no entrar en las multitudes. Así que con eso ya está, ya resolví. Claro. El otro punto es... La distancia. La distancia, la distancia física, Doc, ¿no? Exacto. La distancia de dos metros. Eso también. Pero lo aclaro porque como estoy hablando solo del barbijo y alguien me puede decir, pero las multitudes, bueno, no hay que ir a las multitudes. Exacto. Por la distancia física. O sea, Rivadavia en primera junta no tenés que ir porque estaba como en la saladita, ¿viste? Que estaba llenísimo. Bueno, hay varias esquinas y aparte de un evento muy conocido, la verdad que la gente estuvo mal dirigida y entendió muy mal las cosas. Entonces, siguiendo con esto rápidamente, hay gente que no lo tolera. Entonces, una frase que quiero que a lo mejor antes de cerrar el año grabar es, lo que me estrese menos, lo que me estrese menos, siempre voy a elegir. Lo ideal es elegir lo que no me estrese, pero si tengo que elegir entre lo menos peor, lo que me estrese menos. Si a mí el barbijo me estresa mucho, me quita el aire, tengo la sensación de que me quite el aire, es lo mismo, no uso, me quedo en casa, guardo el distanciamiento social y no lo uso porque también hay algunos estudios que sí y otros que no, pero disminuye la presión parcial de oxígeno intra barbijo. Bien, yo conseguí acá, no sé si se ve en la cámara 2, que es como una especie de tela de dry fit, ¿no? Estas remeras, viste, que uno se pone para que respire más el cuerpo. Bueno, este barbijo es de ese estilo. No sé si servirá para el coronavirus, pero, viru, viste que digo viru, pero bueno, tiene doble capa con un bolsillo adentro, Doc. Mirá qué lindo. Decime. No sirve, no, te agradezco mucho, pero no sirve. Bueno, Mariel, sí. Eso sirve para generar gérmenes en ese barbijo, en nuestra respiración propia y producir un problema. Entonces, cuidado con esas cosas. Obvio, obvio. No mucho hablar, pero necesitamos tiempo. Ya le tiré alcohol, cuando apenas llegué ya le tiré alcohol de los dos lados. Mariel, me voy a las ferias de la ciudad con sorpresas y cuidando el bolsillo. Sí, Pepo, vos sabés que con el tema de la pandemia, esta cuarentena... ¿A dónde estás ahora, mejor dicho? ¿Qué tenemos de fondo ahí? Qué lindo la radio. Me encanta cuando hacemos radio y tele a la vez. Estoy en el jardín del anexo de la legislatura, porque bueno, justo estaba en la oficina y entró una persona y para que no nos desconcentremos me vine acá. Qué genia total. Adelante, adelante usted. Te contaba que durante la cuarentena, en un principio súper estricta, se restringió el tema de las ferias itinerantes, de las ferias en los barrios. De a poquito se está volviendo a tener todas las actividades que teníamos previo a este virus, ¿no? A este virus que nos cambió la vida a todos. Y bueno, eso cambia en un protocolo para poder atender de la forma más segura, para que no se acumule gente, respetando la distancia social, el tapabocas, todo lo que ya sabemos. Y además, con beneficios económicos para las fiestas, para la fiesta que nos queda, que es Año Nuevo, va a haber un montón de descuentos en alimentos, hay más de 100 productos con descuentos y además de ese descuento que ya está en el precio del producto, los martes y los jueves, va a haber un 20% extra con tarjetas del Banco Ciudad, tarjeta de débito y crédito. Así que todos aquellos que sean clientes de ese banco van a poder disfrutar de este beneficio. Qué grande. Yo, por ejemplo, yo, cliente del Banco Ciudad, tengo ese beneficio, lo voy a usar. Y Mariel, no nos olvidemos, mejor dicho, que tenemos una fiesta más, que es el 6 de enero, el Día de Reyes. Se perdió bastante esa costumbre, pero cuando yo era chico, por ejemplo, a las bicicletas se venía el Día de Reyes, que era el inicio de las vacaciones de los chicos, el inicio formal, los regalos grandes para los pibes eran en Reyes. Entonces, tenemos el Año Nuevo, obviamente, pero también tenemos ese regalo que tienen los Reyes Magos, que justamente este año se volvió a ver la estrella de Belén, esa conjunción de Júpiter y Saturno, me explicaba Diego Hernández, del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, hace 800 años que no se veía. O sea que, bueno, apostémosle a los Reyes, apostémosle al consumo, Mariel, también, ¿no? Ay, perdón, justo se me perdió la señal y no escuché. No, no, digo que apostémosle al consumo, apostémosle a Reyes, apostémosle a que la gente se movilice con cuidado. Sí, seguro. Y además, lo beneficioso es que se van a hacer un montón de descuentos, ya se están haciendo un montón de descuentos en lo que es la canasta básica para los alimentos de todos los días, pero también para aquellos productos que solemos consumir más durante Navidad o Año Nuevo, y acá el doctor me va a mirar mal, pero por ejemplo el pan dulce, todas las cositas ricas que comemos en las fiestas, van a estar con descuento, las van a poder encontrar en las ferias de la ciudad. Y otra cosa que es súper importante destacar, que lo venimos diciendo siempre, pero el público se renueva, es que estas ferias están en toda la Ciudad de Buenos Aires, no es que te vas a tener que trasladar desde, no sé, Caballito hasta Belgrano, que te queda en la otra punta, ¿no? Ah, se fue Rominclair, ¿no? No, no, estamos bien. Sino que en cada comuna, en las 15 comunas de la ciudad, tenés ferias, incluso más de una. Entonces, entrando a la página del gobierno, porque si no, acá no las podría mencionar, porque son un montón, uno puede buscar por ubicación, a ver cuál es la que le queda más cerca de su casa. Bien. Ese es otro beneficio que tenemos, no solo el precio, sino también la cercanía. Y, por otro lado, los medios de pago, que algo les adelanté ya, el tema de las tarjetas del Banco Ciudad, pero para aquellos que no las tengan, también van a poder pagar por otros medios, tarjetas de otros bancos, efectivo, por supuesto, y también todo lo que es mercado pago, código QR, más que nada para fomentar esto de no andar manipulando plata. No es obligatorio pagar por medios electrónicos, pero sí es lo recomendable, porque estamos en un momento donde toda la higiene que podamos tener es súper importante. Hablando de... Extremar, digamos, las medidas de higiene. Hablando de higiene y sabiendo que has recorrido la calle en época de cuarentena, ¿cómo viste el uso del barbijo, así como para tener un pantallazo general en la ciudad? ¿Se está cumpliendo 80, 90, 70 por ciento? No sabría darte un porcentaje hoy, pero sí creo que en un primer momento estuvo mucho más aceptado que lo que se ve ahora, ¿no?, en la calle. Por lo menos esa es mi experiencia. Creo que también tiene que ver con dos factores que se me ocurren ahora. Uno, que ya estamos cansados. Muchos meses de estar con el tapabocas, muchos meses de, bueno, tener que adaptarnos a esta nueva normalidad. Y también el calor. Creo que eso es lo fundamental. Como que uno transpira. A mí misma me pasa que me molesta. La verdad que me molesta. Lo tengo porque, por un respeto también del otro, porque yo considero que estoy sana, pero la realidad es que nadie lo sabe. Uno puede ser asintomático y el otro que viene caminando tampoco lo sabe. Y, bueno, por una cuestión de respeto lo utilizo. Te cuento esto, Mariel, porque estuve en Tandil y me han contado de otras ciudades también, del interior de la provincia de Buenos Aires, que en los negocios, en los restaurantes, 100 por ciento de la gente. O sea, todo el mundo tiene que usar barbijo, si no, multa. Multa al comerciante y multa al que no lo usa. Ahora, en la ciudad, la gente caminando en la plaza, en el parque, yo te diría que al revés. Un 10 por ciento de la gente lo usa y la gente, está bien, es lo que dice el doctor, por eso lo quiero sumar también a esta charla final de bloque al doctor. Creo que vamos camino a eso, con la llegada de la vacuna, la llegada del calor, adentro de los espacios cerrados, todos, todos con barbijo, pero afuera en la calle cada vez menos. No sé quién quiere empezar. Hago este comentario porque me hiciste acordar, acá en la ciudad de Buenos Aires, todo lo que es bares, restaurantes, se supone que uno debería tener el barbijo todo el tiempo, quitárselo para comer, para tomar algo y volver a ponérselo. Bueno, eso la realidad es que no sucede. Yo veo que la gente le habla a los mozos y yo digo, pobre esta gente que está trabajando acá, que ve tantas personas y que quizás por una cuestión de que ya están cansados de reiterarlo, de no generar un conflicto o una discusión, no te dicen nada. No te dicen nada. Bueno, te toman el pedido, igual aunque vos le hables así, sin barbijo. Eso lo noto un montón, que la gente se relaja demasiado. Es como que, bueno, va a un bar o va a un restaurante, ya está, listo, me puedo sacar el barbijo y estamos todos sin barbijo. ¿Puedo decir algo? ¡Ay, Romy! Hola, ¿sí? ¿Dónde estás? Creo que ahí volví. Dale, 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 te escuchamos perfecto. Que a veces, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado, por ejemplo, el otro día estaba caminando, yo a veces para caminar me saco el barbijo porque soy sola, cuando hace mucho calor sobre todo, y estaba caminando y me metí al supermercado y me olvidé de ponerme el barbijo, pero no fue con mala intención, fue porque venía así caminando en baladas, me metí, y al toque me dijeron el barbijo, y le digo, uy, sí, perdón, le digo, la verdad que no fue con mala intención. A veces uno capaz se olvida, y está bueno esto que dice Mariel, de que lo tenemos que reiterar, a veces parece molesto, pesado, y está bueno tener conciencia por quienes trabajan, ¿no? Sobre todo. Romy, ya que te tengo, lo mismo que le preguntaba a Mariel, no sé si escuchaste, pero desde tu óptica en la Ciudad de Buenos Aires, en donde estuviste viendo vos, ¿cómo se usa el barbijo? ¿Un 80, 70, 90%? ¿Cómo lo ves usándolo? Y hoy en día veo muy poco. Muy poco. Yo por lo menos he visto un 50% menos, sobre todo la gente joven, como que ya están como muy tranquilos, muy relajados, y bueno, mucho menos, la verdad. Claro, claro, claro que sí. Bueno, y cerramos con usted, doctor, ¿cómo lo vio también? Usted también estuvo por el interior del país, o sea que nos puede dar la visión de otra ciudad, sin decir dónde estuvo. Que cuente. Un bariloche hermoso, divino, es mi séptima conducta, indicarles a todos una semanita por año, a ir a tomar mate frente al lago, solo eso. Recítemelo, doctor. Sí, 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 lo voy a charlar con Os de esta tarde para que me lo ingrese. No, la gente es muy respetuosa, lo que vi acá, el 70, 80% usa barbijo en Capital Federal. Ok. Eso también. Y quiero cerrar con tres cosas. Quiero aclararte de cosas. Una que dijo, dos que dijo Mariel. A ver, vamos. Me encanta el consumo, pero el consumo sin inversión, sin producción, es déficit. Así que habría que también, ahora me pongo un economista. Vamos. Ahora habría que también incentivar la inversión y la producción, porque si no, todo el mundo consume, se acaban las cosas y se acaban las cosas y después. El otro punto es que uno, si se prepara el 90% del tiempo, puede comer sin culpas esos pan dulce de oferta inclusivo. No es que no, no estoy en contra de la porquería al 100% del tiempo, estoy en contra de la libre elección y cuando uno se comporta bien con uno, 90% del tiempo, no lo elige. Y el tercero es el deseo para el año que viene, que se llama, ya lo hablamos, Ikigai. Les desea a todos su máximo o su mayor concentración en encontrar su Ikigai, que es su propósito de vida. Gracias, Doc. Gracias. Bueno, acá tenía... La pasamos bárbaro a pesar de la distancia o a lo mejor a partir de la distancia la pasamos bárbaro, vamos a ver cuando nos volvamos a juntar, qué sé yo. Pero lo haremos. Hasta los feriados estuvimos haciendo... Este año todo, todo. Asistencia perfecta, Mariel, este año. No importa, Doc. Está justificado. Yo lo tengo acá. Suárez tiene dos... Ausente con puntito. Falta, tiene falta permitida. Bueno, acá estoy mirando el Weper Informa de Romina Iannotti en el canal de YouTube, Weper TV, con Ivo Julián y Micael Alderete, Ibai Fifií. Bueno, vayan a verlo, el canal de Romina, que tiene todo lo último que estuvo ahí. Suspenden la vacunación en todo el país. Es susto esto, Romina, me vas a hacer transpirar. Era chiste. Era chiste, por eso lo dije tranqui. Igual creo que se nos pixeló de vuelta. Bueno, chicos, les mando un beso grande. Feliz año. Acuérdense, volvemos en febrero nosotros, con todas las pilas, para un 20-21 con todo. Les mando un beso y este beso grande para todos. Chau, chau. Lo voy a engañar hasta febrero. Es verdad, es verdad. Bueno, beso grande, Mariel. Tanda y enseguida volvemos, Javi. Chau, chau. La ciudad, como espacio compacto, inclusivo, participativo, sostenible, seguro y resiliente. Ciudad Humana. Enseguida volvemos. Vamos, la radio. Somos tu voz. Vamos, Conecto. Siempre la verdad y la mejor información. Omint Digital. La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800-227-2583. SSSSalud.gov.ar. RNMP 1336. Cerveza Patagonia también ya palpita su verano 2021, ¿eh? Y así es el run run de las marcas, porque ya se promocionó todo para la llegada de la Navidad y ahora los cañones apuntan al verano 2021, donde buscan que los turistas sepan todas las novedades de ellas. Una de ellas es justamente Cerveza Patagonia, que este año va a ser playa y montaña, ¿eh? Ya que en el sur va a estar presente con propuestas, me cuentan, en su micro cervecería de Bariloche y en campings de la ruta de los Siete Lagos, ¿eh? Aparte, también va a estar presente en Pinamar y en Cariló con su refugio en la playa. En Buenos Aires y en principales ciudades del interior, Cerveza Patagonia viene con todo para plantar bandera en el verano. En los refugios de Patagonia van a ofrecer también cartas de platos renovadas para esta temporada de verano. Y bueno, también, como valor agregado, lanzan a partir de hoy en todo el país brutales tres variedades diferentes de cerveza, como la Brutale, la Tropical y la Lupulada, ¿eh? Y una yapa, bueno, la nueva Solcitra. La Brutipa Solcitra también va a estar disponible en forma tirada, lata, takeaway y delivery. Cerveza Patagonia ha decidido a copar el verano. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, eliminá, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. El mejor gimnasio te espera. OnFist es de primera. En OnFist vamos a cuidarte. En OnFist venís a encontrarte. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Vivir en un lugar donde se proporcionen servicios básicos para todos y se garanticen igualdad de oportunidades y no discriminación. Estamos de vuelta en Ciudad Humana. El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana. Somos una empresa comprometida. Por eso, recibimos y tratamos todos los días los residuos de más de 17 millones de argentinos. Nuestro compromiso sigue intacto. Pero necesitamos del tuyo. Quédate en casa. Compromiso Seamse contra el coronavirus. 16 y 34 minutos. 29 grados. La temperatura para mí muchísimo más. Pero la estamos pasando re bien. Ahora haciendo un vivo por Instagram en arroba pepofilinich para el que se quiere sumar. También tenemos al Instagram de la radio, arrobaecomedios1220. En Twitter, arrobaecomedios1220. También recién decía en el canal nuestro que estamos por Facebook, en Ecomedios Live, en YouTube transmitiendo también. ¿Hay TikTok de comedios? Me muero. Tengo que aprender a hacer TikTok. No sé, Karina, si usted sabe, Romina, no sé quién sabrá enseñarme TikTok. Seguro Georgina y María José son dos fanáticas del TikTok. Se ríe, Javi. Mejor Romy. Mejor Romy, ¿no? Romy, tenemos que tener, cuando volvamos a la presencialidad, tenemos que tener clase de TikTok en vivo en la radio. Lucas también dice que te enseño a hacer TikTok. No tengo idea. Había aprendido a hacer un boomerang. ¿Viste que te moves un poquito? Esto me salía. Re duro estaba el locutor. Pero bueno, eso, me gustaba. Le doy la bienvenida a Georgina, John Ferry, María José Rutilo. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes, ¿cómo están? Pero qué sonrisa, qué lindo verlas. ¿Cómo andan ustedes? Igualmente. Acá, contento, feliz. Haciendo vivo para Instagram. Mirá, estoy con la modernidad a pleno. Me mató lo del TikTok. ¿Viste? No sé, tendría que aprender. No te rías tanto, Majo, que va a parecer que tengo 60. Es que el TikTok es, hay que tener, ser valiente. Porque es como medio payasesco. Claro, es payasesco. Yo tenía el tiki-taka en su momento, ¿no? ¿Te acordás del tiki-tiki-taka-tiki-taka-tiki-taka-tiki? Pero no es lo mismo, ¿eh? Sí, sí, para el que no está viendo usted. Y encontré en la casa de mi papá, en Villurquiza, encontré un valero. ¿Viste? Un valero. Que al lado del... El yo-yo, te faltó la trilogía, el yo-yo. El yo-yo también, el yo-yo también, que iba y venía increíble. Sí, 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 sí. ¿Quién está? Mariela del Palacio también. Un montón, Tiziano. Bueno, un montón de gente siguiéndome acá. A ver, Georgina, empiezo con usted. Le doy los temas de las dos y ustedes eligen, porque... Las dos vamos a hablar un poco de qué pasó este año. ¿Qué pasó este año? En 2020, en temas ambientales. Igual te digo el título para rematarla, otro año negro para el medio ambiente en Latinoamérica. Más o menos. Un poquito verde también. Claro, nos gusta hacer un balance tipo de fin de año con cosas positivas y con cosas no tanto. Que me parece que es lo que está bueno en esta fecha, ¿no? Que uno se pone a hacer balances. Es verdad, es verdad. ¿Y por qué hablamos de que el medio ambiente estuvo malo este año? Cuando, por ejemplo, hemos visto a los gansos en la Avenida Libertador. No los que no usaban barbijo, ¿eh? Y los que iban al centro. Los gansos de verdad eran esos. ¿Por qué hablamos de un año negro para el medio ambiente, chicas? Bueno, por un lado, fue positivo. La pandemia trajo, como vos decís, un beneficio a la reducción de emisiones. Se redujeron las emisiones. Los animales hubo una mejoría en todo. Todo esto a costas de una... O sea, hubo menos, por ejemplo, transporte. Entonces hubo menos emisiones. Y eso que vos marcás de que, bueno, los animales volvieron a sus lugares. Aparecían de golpe aves que hace mucho no veníamos. El carancho. ¿Era en tu casa, Georgina? Era el carancho que estaba en la chimenea de tu casa, que era terrible. Terrible. Un mini halcón. Exactamente. Entonces, hubo cosas positivas que la pandemia nos trajo y que hay que rescatar. Como esta reducción de emisiones, que fue muy importante. Evidentemente hubo un 7% este año, que es muy bueno. Y que si seguimos este paso, produciendo todos los años un 7,6% anual entre 2020 y 2030, vamos a lograr cumplir con el Acuerdo de París. Pero ya se estima que con la reactivación económica no lo vamos a cumplir. Bien. Porque los países, en esta promoción de empleo y de nuevo, y de tratar de salir adelante de cómo pegó el tema del coronavirus y el impacto económico que tuvo en todo el mundo, bueno, están tratando de regenerar empleo. Y este regenerar empleo no siempre va por la promoción de empleos verdes y regeneración verde. Claro. Y además, todo tiene en la balanza lo positivo y lo negativo. Lo que está bueno es contarles, por ejemplo, este año se vieron también estas organizaciones de mucha gente joven, que hablamos siempre, vos, Pepo, que tenés alumnos jóvenes que van a ser el futuro. Sí, están escuchando. Te están escuchando todos los alumnos en este momento. Ah, bueno, mira, eso está buenísimo. Viste que está Eco House, las organizaciones ambientalistas como Jóvenes por el Clima, bueno, las clásicas Vida Silvestre, Greenpeace. O sea, todos ellos yo creo que de a poquito cada vez están teniendo hueco en la sociedad y si vos hoy día decís Greenpeace, todo el mundo sabe quién es. De qué se trata. Entonces, con estos nuevos conceptos verdes de la ecología, el reciclaje, palabras que se ponen a veces de moda o no, está bueno porque la gente empieza a tomar un poco de conciencia. Y por otro lado, este año con Georgina estábamos hablando que muchos políticos se hicieron cargo de los quilombetes que hay con el medio ambiente y se pusieron un poco a cargo de estos problemas. Lo que hablábamos el otro día de la ley de colillas. Está bien, uno dice, bueno, no es tan importante, hay cosas más importantes. No, no, hay que empezar. Claro, esto cuenta cuando los políticos, que son los que tienen que arrancar también de una vez por todas con estos temas y hacer una ley, no solamente hacer una foto y campaña, empiezan a tener la palabra y en estos discursos que a veces tienen y nos aburren, empiezan a hablar de medio ambiente. Entonces, ¿viste? Eso está bueno y le tiro la pelota a Georgi para que explique también que es la ley Yolanda, que fue un compromiso importante y salió. Y que ya hablamos en su momento cuando se aprobó, que es una ley que obliga a capacitar a los funcionarios en los tres niveles, que es importantísimo para el momento de decidir, ya sea el Poder Judicial o los legisladores para el momento de legislar, que tengan en cuenta estos conceptos básicos ambientales. También se aprobó en la ciudad y entonces lo tenemos aprobado en Nación, en Ciudad y en varios municipios. También como la ley Yolanda se aprobó, ratificamos nosotros en Argentina el acuerdo de Escazú, que es para el acceso a la justicia ambiental y la información ambiental y la participación. O sea, hubo cosas buenas también para remarcar, como esto que te estamos contando, que es súper importante. Y muy novedoso, Georgi, porque esto de tener acceso a la información ambiental, creo que sonaba más a una utopía que a una realidad. Y lo tenemos y se llevó a cabo. Bueno, Argentina lo ratificó y el acuerdo es muy importante a nivel latinoamericano. Pero bueno, también tenemos algunas cositas malas, como que hubo muchos incendios. Recordemos que la Argentina está viviendo y Sudamérica un proceso de sequía y los incendios de este año fueron realmente, creo que es, la vedette negativa, por lo menos para nosotros. En estos momentos tuvimos imágenes muy fuertes de pérdida de biodiversidad, de cómo murieron animales, familias que tuvieron que salir de sus casas, abandonar sus casas por el avance de los incendios. Y entrevistamos también a gente, ¿no, Georgina? Entrevistamos esta pelea entre Rosario y Entre Ríos, qué pasaba en Córdoba. Bueno, ha salido el ministro alguna vez a decir que eran todos intencionales y vos me explicabas que hay un mix, ¿no? Que no le podemos echar siempre la culpa a la gente. Tal cual, tal cual porque a veces se inicia en un campo, pero el lindero no tiene nada que ver y que el fuego no es tan fácil de controlar, ¿no? A veces el fuego avanza y el vecino quizás no quería quemar su campo. Y estos incendios, Georgina, dejaron al descubierto cuánto material necesitan los bomberos también. Ni hablar, ni hablar. Habíamos hecho una nota, ¿no? También en Salta era, Georgina, que le faltaba material, que se peleaban unos con otros, ¿no? Que, digo, me agarró el balance del año, ¿viste? Entonces me gusta esto de recorrer todas las voces. Sí, habíamos hablado sobre la ley de manejo del fuego, cómo se estaba aplicando, esas promesas de aviones hidrantes, bueno, que después nunca llegan los equipamientos, entonces esperemos que ya para el año que viene estemos preparados para esto porque las sequías sabemos que se van a repetir y las provincias necesitan más equipamiento para poder hacer frente a estos eventos. En algún momento del año también tuvimos una invasión de langostas en el norte argentino, que también comentamos. O sea, pasaron tantas cosas en el año que a veces se quedaron como muy lejanas. Lo bueno es que yo me quedé dentro de casa, o sea que todo eso no lo vi. Pero bueno, sé que la gente sufrió, más allá del humor, sé que la gente sufrió muchísimo. En Córdoba también todo el tema de la sequía y de los incendios. Entonces empezar a tomar conciencia y abrir el juego. La semana pasada, no, la anterior, hablábamos con la ONG esta de Las Colillas, recordame el nombre, Majo. Eco House. Eco House, que decían cuántos programas como Ciudad Humana necesitamos, porque claro, parecía que todos acá conocíamos de lo que estábamos hablando, sin embargo salís a la calle, recorrés los medios, prendés la tele y te das cuenta que no todos saben lo que promovemos en Ciudad Humana. Y otra buena que hubo, chicos, no nos olvidemos de la ley para lo de los microplásticos, lo que sean, cosméticos e higiene oral, porque está bueno que si volvemos al mismo punto de partida, todos esos microplásticos terminan dónde? En las islas de plástico, en los peces, en las faunas, mueren, destrozos. Entonces, leía una noticia que decía que habían encontrado microplásticos en la placenta de mujeres embarazadas. Terrible. Eso significa cómo estamos ingiriendo los microplásticos, ¿no es cierto? Sí. Algo que me pasó muy fuerte también este año, volví al Paseo Alcorta, hoy estoy con las marcas terribles, no sé por qué, y está haciendo balance. Es consumismo. Claro, consumismo con producción, como quiere el doctor Marcelo Suárez, tiene razón. Pedí un envase de gaseosa, no dije la marca, muy bien, punto para mí, y le dije, ¿tenés un sorbete para darle a las nenas? No damos más sorbete. ¡Wow! Aunque, porque antes era que lo tenías que pedir. Y bueno, gracias. Hay una resolución del Ministerio de Ambiente que imprimió en un plazo gradual, que se fueron cumpliendo los casos para no entregar más sorbetes. No se entrega más. Y es una... Y influyó en que tenga que comprar esos dos sorbetes de metal, ¿no? Que ahora ya va en la cartera y listo. Reutilizables. ¡Oh, a full! No me gustan los de cartón. Esos de, ¿viste qué momento? ¡Que rompe! No, es áspero para el labio. ¿Viste que uno es sensible? Uno es grandote y sensible. No sé por qué. La parte de grandote, no sé por qué. Hay muchos modelos. Hay de una especie de caña, hay de varios modelos. Así que vas a poder elegir entre una variedad de ahora de sorbetes que hay, que es buenísimo, que cada vez surgen más modelos de distintos productos. Y bueno, también una mala de este año fue el retroceso con las energías renovables. En general, los países en desarrollo, que les afectó mucho la pandemia, no están aplicando incentivos a energías renovables, sino todo lo contrario. Están subvencionando a través de subsidios o de alguna forma de incentivo a los combustibles fósiles. Ahí hemos avanzado bastante, hasta el año pasado, con las energías renovables, pero bueno, este año hubo varios retrocesos. Como ejemplo, en algún momento hablamos del impuesto al viento, no sé si se acuerdan. Ah, sí, 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 impresionante. Pasó volando ese, mirá. Menos mal. Cosas que no promueven el incentivo al desarrollo de estas nuevas tecnologías. No era una bocanada de aire fresco eso. No, no, estoy a pleno, chicas, por favor. Estaba pleno. También en algún momento hablamos, y es bueno recordarlo, con Emiliano, de Banco de Bosques, Emiliano Escurra, promoviendo nuevas alternativas para las vacaciones. En ese momento lo veíamos como un poco lejano, y ahora ya estamos más cerca del verano, la gente está viendo si se va o no se va, si volvemos al aislamiento, pero mientras tanto se puede viajar. Algunas provincias tienen determinados protocolos distintos, pero es un buen momento para recordar esa charla que tuvimos con estos nuevos destinos, que hablamos varias veces. Y cuidar, porque la gente cuando vaya lo cuide, ahora que mucha gente va a salir de vacaciones, está bueno también. Que hay muchos parques nacionales en todo el país, muy lindos, para conocer y disfrutar, y estar cerca de la naturaleza. Y sabés que es lindo también, que no sé si estarán de acuerdo, lo tiro a ver qué les parece, que el Papa Francisco en sus mensajes es un precursor del tema, siempre tiene una palabra, no sé si linda o bonita, no sé cuál es la palabra para definir, pero en pos de un buen mensaje y positivo, y sacude a la gente para que cuide el ambiente en todo el mundo, y lo dice él, que lo escucha todo el planeta. Entonces, viste, cuando decís, hay que usar los medios de comunicación para el bien, bueno, él cuando habla lo escucha todo el mundo, y el que no sabía que existe el tema de la ecología, lo va a saber gracias a él. Entonces, hay que agradecerle desde acá que siempre da ese mensaje. Sí, desde el Audato sí empezó a agregar temas ambientales a sus mensajes. Y bueno, recordemos que San Francisco, que de ahí toma su nombre, fue uno de los precursores de todo, es tener en cuenta el que vive al lado tuyo, no solo ser humano, todo el ambiente. Y es el panorama de la ecología de San Francisco. Exactamente, por eso creo que hace honor a su nombre. Bueno, y hablando de animales, a principio de año te contaba que Kuki y Pupi se habían ido a Brasil. ¡Ay, Kuki y Pupi, me las acuerdo! Que hasta lloré de la emoción. Doy fe, doy fe. Bueno, tenemos otra buena noticia, y es que en Mendoza los cuatro elefantes que están en el ecoparque, porque antes era un zoológico y se transformó en un ecoparque igual que en la ciudad de Buenos Aires, se van a trasladar los cuatro elefantes al santuario de Brasil. Están en el mismo proceso de educar a los elefantes para que se puedan subir al contenedor que los va a transportar, porque no es fácil. Hay que hacerle análisis de sangre, hay que hacerle estudios, hay que hacerle una cuarentena, hay que transportarlos, poderlos subir a contenedores donde no están acostumbrados a subir. De hecho hay una madre y una hija que son muy pegadas, entonces hay que empezar a educarlas, a separarlas, por lo menos para el transporte, porque no se las puede llevar a las dos juntas. Y es una buena noticia para cerrar el año que cuatro elefantes más van a recobrar su libertad y van a viajar a un santuario de elefantes que está en Brasil, que es donde están las elefantas de la ciudad. Y están en todo este proceso de educación para poder ser trasladadas. Ellas son Pocha y Guillermina. ¡Qué genia total! Hoy leía la nota. Pocha y Guillermina, Tami y Kenia. Son cuatro. Ah, hay más. Ah, cuatro. Toda la información la tengo en zapatillasverdes.org. No, todavía no subimos nada de los elefantes, pero en cualquier momento es que hay tanta información que a veces no te da el tiempo de subir todo. Por eso hacemos como este resumen de buenas noticias para que la gente escuche y sepa que los animales la pasan mal también. No hablan, pero la pasan mal. Y tienen que escuchar Ciudad Humana, además. No, decía que tienen que escuchar Ciudad Humana, además, de ir a la página web, porque acá tenemos todas las novedades, las primicias. Georgina ya está acostumbrada a que hagamos esto y empiezan a salir noticias en todo el mundo sobre el balance verde. Vas a ver que van a usar esta palabra, balance verde del 2020, un año que podríamos haber aprovechado. Puede ser el remate. Mirá, me estoy recibiendo de periodista en este momento. Tal cual. Podríamos haber aprovechado las restricciones para aprender lo mal que le estábamos haciendo al ambiente y las consecuencias que tienen de nuestra relación con el ambiente, como nos estamos relacionando, generan estos tipos de virus y pandemias. Yo les tiro una pregunta a los dos a ver qué les parece. Vamos. ¿Qué va a pasar con toda la movida? Ya no los plásticos de un solo uso, que ya la gente sabe, pero qué va a pasar con barbijos, guantes, todo lo que se pone en los médicos, que esos sí son de un solo uso y mucho no se recicla por salud. ¿Qué me dicen de ese tema? A mí me preocupa, todos los días lo pienso, en serio, ¿eh? ¿Dónde se debe arrojar? Bueno, hay que esperar que esté la tecnología para que sean tratados adecuadamente y no terminen en el mar. ¿Dónde se deben arrojar esos residuos? Por ejemplo, yo he ido al colegio a repartir viandas, en el colegio municipal, y nos dan guantes, porque te tenés que cuidar igual con los guantes, porque si agarrás las cosas y después te tocas la cara, o sea, es una protección más, pero no tenés que llevártelo a la cara. ¿Dónde terminan esos guantes? En principio tiene que ir a la bolsa de residuos comunes, lo habíamos hablado en su momento, ¿se acuerdan que había que sacar en triple bolsa? Sí, y ponerle la fecha, ¿no? Lavandina o alcohol. Pero si estamos hablando de insumos adentro de una clínica o un hospital, eso se tira como un residuo patogénico. Entonces tiene otro tratamiento. Sí, 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 es verdad, uno cuando va al odontólogo o así, tiene su propio, es más, tiene su propio logo, el residuo patogénico, en casa era con la bolsa, le ponía fecha y tenía que esperar tres días para sacarla, ¿no? ¿Esa misma bolsa? Adentro de otra bolsa. Varias bolsas, ok, listo, ya lo tengo. Bien, mirá, uno está en el tema, se preocupa. Y la tecnología para que se recicle, porque imagínate, Pepo, todo el mundo, cada segundo lo que se usa en las clínicas, en los hospitales, mucho va al entierro también, por más que sea tratado patológicamente, no se recicla. Entonces todo eso hay que volver a hacerlo, es petróleo, es huella de carbono, es justamente lo que siempre tratamos de evitar, o la economía circular va totalmente en contra de todo eso. Claro, claro, claro. Exactamente. Pero bueno, tuvimos un año con incendios en toda Latinoamérica, no fue solamente en Argentina, fue en Brasil también, en Gran Amazonas, mucha pérdida de biodiversidad, estamos recuperando el nivel de emisiones, así que bueno, este balance, que decimos también que tenemos muchas cosas buenas, nos va a enseñar también en el 2020 a aprender para el 2021, seguir mejorando y cuidando el ambiente. Y sí, la verdad que sí, porque si no, ¿qué país le vamos a dejar? ¿Qué mundo le vamos a dejar? ¿No? A los que vienen detrás nuestro. Y sí, es verdad, cuesta, pero lo vamos a lograr, para mí lo vamos a lograr. Bueno, hablando de balance del año, no sé cómo cierra, si hay algún otro tema, la veo a Georgina que me quería interrumpir, si había algún tema más para hoy. No, el otro día comentamos sobre la pirotecnia, que hablábamos de los proyectos de menos ruido, más luces o más luces, menos ruido, que es el hashtag que se estuvo usando. Lamentablemente quiero contar que por mi casa hubo más o menos 20 minutos de pirotecnia. Espero que no se repita para Año Nuevo, que haya más controles en los municipios donde está restringido. La Ciudad de Buenos Aires tiene una resolución por la que restringió y estableció zonas calmas. Siempre se puede ir avanzando para ser más restrictivo, pero bueno, también pasa por la gente, ¿no? Me gustó lo de zonas calmas. Por ejemplo, el vecino del segundo B, claramente no es una zona calma. ¿Dónde sería? No, zonas calmas sería, por ejemplo, la Reserva Ecológica, Costanera Sur, o cerca del ecoparque por los animales que quedan ahí, o el botán. O los hipódromos. No sé, ustedes son jóvenes, pero yo me acuerdo de chiquito, para la Navidad, no era la explosión de petardos y cuetes, era fin de año. Era la virulana en Villa Urquiza. Claro, era el, ¿cómo se llama? El bombero loco, ¿no? A los humos. Antes era más para fin de año, yo la verdad que no esperaba que para Navidad encontre 20 minutos de estruendos. Para Año Nuevo generalmente dura más el momento de pirotecnia, pero bueno, lo volvemos a decir porque estamos en esta época de tomar conciencia y de balances. Por favor, hay mucha gente que lo sufre, muchos niños, muchos animales. No gasten plata al cohete y te tejen de otra manera, sin dañar, que la vamos a pasar todos mejor. Tal cual, tal cual. Bueno, chicas, y a ustedes les mando un abrazo enorme. Feliz año para ustedes, para sus familias. Feliz año. Gracias. Que la pasen enormemente bien. En realidad debería charlar con cada uno, o sea que después tendré que hablar con ustedes. En enero estamos de vacaciones, volvemos todos en febrero, como todos los años, con muchos bríos, con novedades. Vamos a ver si nos vamos para las dos horas. No sé, veremos. Primicia de las 16.59, majos son estas. Pero bueno, nada. Agradecerles... Dejo ahí sobre el último minuto. Sobre el último minuto, sí. Agradecerles a ustedes el compromiso de todo este año, el compromiso con el otro, el compromiso con el medio ambiente. Asistencia perfecta, además, como decía Mariel Urquiza, hoy hasta los feriados trabajamos este año. Increíble. Es verdad. Así que bueno, les mando este beso enorme y cerramos el programa con ustedes. No sé si me olvido de algo. ¿Quieren saludar a alguien? A todos. A todos. Qué genia, Mar. Gracias por el espacio, por dejarnos contar estas noticias ambientales y un poco de ayudar a tomar conciencia. Y gracias, gracias Majo, gracias Georgina. Y gracias a Javier, a Gerardo, a Manuel, a Oscar, a Marta, a toda la gente que está atrás de micrófono, atrás de cámara acá en Ecomedios, que se la juega y se la jugó en todo momento. Y mi reconocimiento para ellos de este laburazo terrible que hicieron. Y ya lo saben ellos, pero bueno, este aplauso y este reconocimiento para ellos. Chicas, hasta febrero, hasta que nos volvamos a ver y prendamos la radio y estemos nosotros ahí. Chau, chau, chau. Gracias, un beso grande. Las quiero. Chau, chau. Las ciudades son responsables de promover el uso del transporte público, proporcionar a los ciudadanos espacios públicos seguros y verdes, gestionar de forma sostenible los residuos sólidos, con énfasis en la reutilización y el reciclaje, definir, identificar y proteger el patrimonio cultural urbano tangible e intangible para las generaciones futuras y asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos. Ciudad Humana. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.